de nuevo un cordial saludo a todos el tema de hoy nos vamos a centrar un poco la historia de la tierra respecto a la adaptación que se llama absoluta o la forma de determinar la edad real de la tierra no de una forma relativa que hemos visto en el capítulo anterior de este tema que se puede hacer una adaptación relativa comparando unos fósiles con otros de una forma más o menos aproximada sin embargo la adaptación absoluta nos permiten fijar concretamente con mucha precisión y poco error pues la edad de millones de años que ha tenido la historia de la tierra o los acontecimientos que han surgido desde la aparición de la tierra en nuestro sistema solar no para ello nos vamos a situar en nuestra página 62 del libro digital del libro de texto y vamos a ver un poquito como los científicos los geólogos determinan gracias a unos métodos muy relativamente nuevos novedosos y también bastante caros de momento como determinar la edad exacta de los diferentes sucesos que han ocurrido sobre la tierra no hay varios métodos y nosotros nos vamos a centrar en los métodos que se llaman radiométricos que como dicen aquí están basados en ciertas propiedades de algunos elementos químicos que tienen la propiedad de descomponerse debe desintegrarse y eso se llama radiactividad porque en el proceso de descomposición y transformación de unos átomos a otros se produce una gran cantidad de energía que se llama energía radiactiva y que puede producir procesos mortales cuando en una explosión atómica puede ocurrir en que esa energía liberada puedan producir muertes o procesos cancerosos también hay un aspecto positivo de la radiactividad y es que esa energía enorme que se libera cuando un cuerpo se descompone se se integra en otro pues puede ser utilizado para la extracción de energía eléctrica como ocurre los centrales nucleares que se están destruyendo por todo nuestro planeta tierra no vamos a ver un poquito en qué consiste sobre todo uno de los varios métodos que se llama radiométricos que se llama el método de uranio uranio 238 y plomo 206 hay que recordar un poquito en física y en química que los átomos se diferencian básicamente por el número de cargas positivas que vamos a llamar protones si nos acordamos y también un poco pueden ser realmente diferentes entre ellos los átomos que tengan el mismo número de protones y que pueden variar también en lo que se llama el número de neutrones que pueden ser también variables dentro de ese centro del núcleo que ya habéis estudiado que se llama el núcleo de los átomos bien pues isótopos sería el concepto donde se mantiene el número de protones pero cambian un número de neutrones nosotros nos vamos un poco a olvidar de los isótopos hay esto por uranio 238 236 y lo que vamos a fijarnos es en lo que ocurre con el uranio el uranio más radiactivo que es el 238 que básicamente con cierta cantidad de millones de años es capaz de descomponerse y transformarse literalmente en otro elemento químico muy diferente en teoría que es el metal plomo que conocemos en muchos procesos que tenemos o metales que tenemos asociados a la vida diaria no es un poco paradójico pero el uranio redactivo se puede transformar en un elemento relativamente estable que ya no se va a digamos desintegrar o transformar y que vamos a llamar plomo estable no por tanto hay que saber un poquito cuánto tiempo tarda el uranio radiactivo poco estable en transformarse en lo que se llama a veces el hijo de ese átomo paterno originario que en este caso sería el hijo el uranio perdón el plomo mientras que el átomo padre original sería el uranio radiactivo no se dice que el periodo de desintegración o semi desintegración que a veces se llaman con d mayúscula es muy importante que sepamos cómo definirlo se dice aquí que es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad sólo la mitad del isótopo paterno en el otro átomo digamos hijo o resultante no aquí hay varios métodos radiactivos que nosotros nos vamos a centrar en dos métodos que utilizan mucho los geólogos uno a grandes distancias de tiempo y otros a cortas distancias de tiempo que vamos a ver cómo funcionan por ejemplo cuando se quiere determinar grandes historias muy antiguas de la historia de la tierra se utiliza el que estamos hablando del método uranio plomo y cuando se quiere tratar fechar pues fósiles o materiales relativamente recientes que no tengan más de 50.000 años se utiliza el método que nos suena mejor seguramente el método carbono 14 que en este caso el carbono 14 también es radiactivo también se desintegra y se transforma en otro átomo más estable que es el nitrógeno 14 bien pues cuando queramos medir periodos muy antiguos vamos a utilizar el que tiene un periodo de semi desintegración de unos 4.500 millones de años que es más o menos precisamente por casualidad en la historia de la tierra no podemos hacer aquí una simulación como viene aquí en este dibujito y generalmente para estudiar la edad de estos minerales se recurre a un mineral que suele ser bastante abundante en las rocas continentales de tipo granítico y que suelen presentar minerales muy poco a lo mejor vistosos pero que son básicos para los geólogos que se llaman minerales o cristales de circón no el circón básicamente suele contener generalmente impurezas de este uranio 238 y esas impurezas realmente van a empezar a descomponerse inmediatamente porque tiene este uranio radiactivo aquí vamos a coger este mineral de circón que se ha podido formar por diferentes procesos y en cuanto se forma inmediatamente empieza su periodo de semi desintegración que va a pasar cuando tengamos un circón muy muy antiguo como el origen de la tierra de hace 4.500 millones de años pues que cuando llega la actualidad va a tener solo el 50 por ciento del uranio originario en que se formó y los científicos analizando por métodos muy costosos y precisos también cuantificando la cantidad de átomos de uranio y compararlos con la cantidad de átomos permanentes que se han obtenido en este caso es el plomo pues pueden fechar básicamente esta roca no si encontramos que el 50 por ciento de los minerales son de uranio radiactivo y el otro 50 por ciento son de plomo estable pues podemos decir que ese mineral y las rocas asociadas a ellas tienen nada menos que 4.500 millones de años no si pasasen otros 4.500 millones de años pues lógicamente se reduciría a la mitad la mitad previa que existía no y aquí tenemos un caso donde si sólo hay una cuarta parte de uranio 238 o radiactivo para entendernos esta roca tendría nada menos la friolera de unos 9.000 millones de años recordamos que la historia de la tierra se ha datado en 4.000 en 4.500 millones de años precisamente a unas rocas que hay en groenlandia que son las más antiguas y que tiene una digamos fecha de unos 4.000 millones de años y que tienen minerales de circonio que ya presentan casi casi este 50 por ciento de desintegración de los átomos de uranio radiactivos no es un método ya os digo bastante preciso fiable los científicos lo usan siempre que queramos tratar rocas o fósiles que tengan con toda seguridad más de 300 o 400 millones de años y en eso digamos fechas es bastante preciso y fiable tiene un pequeño problema que es muy caro y que necesita una una equipación que no todos los laboratorios de física lo presentan en el caso de que queramos tratar rocas o minerales o fósiles que sean mucho más recientes no estamos hablando de millones de años sino sólo a lo mejor de 50 mil años 40 mil años que es prácticamente la historia de la humanidad moderna pues recurrimos al método reactivo del carbono 14 y donde el átomo padre es el carbono 14 también radiactivo que se va a descomponer desintegrar en un átomo más estable que es el nitrógeno 14 aquí el periodo de semidesintegración es mucho más corto no estamos hablando de millones de años como aquí sino solamente de unos 5.700 años y por tanto cuando ocurra ese periodo la mitad será de carbono radiactivos respecto al material original y la otra mitad ya se habrá transformado en uno más estable cuando haya en una roca un 50 por ciento de cada átomo podemos decir que esa roca o es el fósil tiene unos 5.700 años y si tuviese por ejemplo la cuarta parte pues tendríamos que multiplicar esta cantidad de años de 10.000 años aproximadamente no y de esa forma según va desapareciendo el átomo inestable y aumentando proporcionalmente el átomo estable pues podemos cuantificar de una forma más o menos aproximada pero relativamente fácil para los científicos cuál es la edad de los fósiles que yo os digo no deben ser realmente más de 50.000 años porque ya los errores empiezan a ser importantes no aquí nos hablan de los inconvenientes de esta adaptación radiométrica y es que hay que buscar rocas magmáticas no necesariamente magmáticas porque ya os digo que el carbono 14 se utiliza mucho en materiales orgánicos que tienen carbono y que pueden ser por ejemplo un material de vegetal un trozo de madera que es orgánico y que contiene una cantidad de carbono 14 y de nitrógeno 14 que se puede cuantificar fácilmente pero básicamente si hay transformaciones importantes o alteraciones por los procesos atmosféricos esos rocas pueden tener algún error y pueden dar lugar a falsas dataciones no dicen que son instrumentos de medida complejos todo esto es relativo porque cada año van siendo más sencillos y más baratos de adquirir y siempre llevan aparejado un cierto margen de error como cualquier método de análisis pero para entendernos tener errores del 1 al 5 por ciento realmente es un margen de error para hablar de 5000 millones de años muy pequeñito y poco a poco estos digamos métodos radiométicos se están poniendo hay otros un poco menos digamos importantes a la hora de adaptar materiales muy antiguos que son la dendro cronología basada en los anillos de crecimiento de los troncos de los árboles y como vemos cada anillo supone un año de antigüedad hay árboles que pueden llegar hasta 2000 años y si fuese el caso pues podríamos contar con mucha potencia 2000 anillos de crecimiento pero en geología 2000 años es prácticamente un suspiro y la dentro cronología sólo se analiza básicamente cuando estamos hablando de periodos muy muy cortos y en ningún caso de un millón de años no también los testigos de hielo que hay los casquetes polares nos pueden dar alguna digamos información sobre la composición o cambio de composición de la atmósfera no cuando nieva en las zonas polares prácticamente los gases que están en ellas pueden quedar atrapados y en esos digamos sondeos que se realizan sobre zonas profundas de las zonas de hielo de las zonas polares pues permiten determinar la cantidad de gases que había en un cierto momento y con esa adaptación absoluta pero ya os digo no demasiado antigua podemos estar hablando de a lo mejor algunos millones de años que es algo más digamos distante que la dentro cronología pero en ningún caso estos métodos de testigos de hielo suelen ser en comparación con los radiométricos importantes aquí por ejemplo vamos a hacer un ejercicio de cómo podría pasar aquí nos hablan de básicamente otro tipo de material radiactivo que es el método del potasio argón potasio sería elemento radiactivo padre inestable y el argón sería el elemento hijo resultante estable no lógicamente si nos dicen que el color amarillo es del elemento inestable y el color rojo del elemento estable podemos decir que de estos tres lo que parece más evidente que el amarillo es el elemento inestable está en mayor proporción pero poco a poco se va reduciendo y podemos decir que ese periodo de semidesintegración está ocurriendo que en este caso parece que se ha producido una doble desintegración y esto tiene digamos si volvemos al periodo de semente semidesintegración del potasio argón estamos hablando de 1.300 millones de años y si ha habido dos semidesintegraciones tendríamos aquí unos 1.300 por 2 unos 2.600 millones de años entre esta roca y esta roca puesto que se va reduciendo el nivel del digamos átomo radiactivo padre a favor de como vemos en color rojo anaranjado de los elementos en este caso de argón que son los elementos estables no así que la idea es relacionar un elemento inestable con los elementos estables y siempre van a ser relaciones de por ejemplo 1 a 4 1 8 1 16 1 32 64 de esa forma se calcula los millones de años gracias al periodo de semidesintegración que previo entre los científicos en el laboratorio han calculado cuál es el periodo de vida media de estos elementos radiactivos aquí en este siguiente ejercicio del número 37 nos dice una capa caliza que sería esta zona intermedia que tenemos aquí en sella limitada por dos coladas de lava de este color oscuro de tipo basáltico no se conoce cuya raza absulta se conocen vamos a decir que estas lavas por estos medios radiométricos se han podido calcular y tienen 80 millones de años la superior y la capa basáltica inferior volcánica tiene 90 millones de años gracias a eso no es necesario realmente data radiométricamente las calizas porque podemos saber por el principio de superposición de estreno que las rocas más superiores son las más modernas y las inferiores las más antiguas lógicamente podemos decir que básicamente la edad de estas calizas debe estar entre los 80 y los 90 millones de años no qué tipo de datación ha realizado pues hay una adaptación absoluta que sería en los basaltos en que por los métodos por ejemplo del potasio argón podrían ser ejemplos de adaptación absoluta y luego las calizas no han sido atadas con métodos radiométricos a lo mejor no tiene sus elementos reactivos que desgraciadamente no siempre aparecen en las rocas pero una adaptación que sería de tipo relativo no absoluto pues serían las calizas han sido determinadas por datación que se llama relativa como interpretarías el hecho de encontrar en caliza un grano de circón de 300 millones de años no bien se pueden encontrar circón o ya os digo cuatro mil millones de años aquí circones de 300 millones de se pueden encontrar pero en esta caliza no debería haber circones de 300 millones de años no básicamente si hay alguna caliza en otro lugar que tenga circones de 300 millones de años nos está diciendo que esos circones están indicando que también la caliza que lo contiene debe tener la misma edad y por tanto podemos decir que las calizas que llevan circones de estas antigüedades también deben ser de unos 300 millones de años así que al final la adaptación absoluta permite que buscando minerales o sustancias radiactivas que hay aquí cuantificándolas se puede asociar que las rocas que las contienen también deben llevar esa misma edad en la página 31 de la siguiente gráfica muestra los datos recogidos en testigos de hielo de la antártida no recordar la antártida el polo sur está permanentemente helado la época actual pero también lo ha estado en los últimos medio millón de años no ya que nos intentan identificar cuál es la importancia de estos testigos serán recogidos en los hielos de la antártida del polo sur no que se representa en estas gráficas pues si analizamos un poquito en el vertical tenemos la temperatura que va desde menos 10 grados 30 grados hasta más 15 y en el otro eje vertical tenemos las partes por billón de dióxido de carbono que había la atmósfera en los diferentes miles de años que ha habido desde la actualidad cero hasta hace unos 400 mil años no si nos fijamos las líneas en azules nos están indicando que las temperaturas han bajado por debajo de los menos 5 grados temperaturas medias y por tanto podemos decir que ha habido a lo largo de todo el año hielos perpetuos y sin embargo en ciertas épocas ha habido bruscos cambios de temperatura hacia arriba y se ha producido seguramente algunas fusiones masivas de esos hielos perpetuos y la capa de hielo pues ha podido reducirse si nos fijamos en las líneas amarillas que están representadas aquí también hay una aparente concordancia cuando los niveles de co2 aquí en amarillo se representan que se están elevando parece que el incremento de estos gases de efecto invernadero de co2 son los que están provocando el ascenso en el digamos temperaturas de no solamente el polo sur sino en teoría de todo el planeta cuando por fotosíntesis por ejemplo se reducen drásticamente por otras causas es posible que se reduzca el efecto invernadero y también las temperaturas bajen y se han perdido los glaciares aquí podemos decir que ha habido un periodo glacial hace unos 300 mil años hace otros 200 mil años y si nos fijamos hace unos 100 mil años incluso hace unos 20 mil años ha habido la cuarta glaciación que se llaman las cuatro graciaciones del cuaternario y que ahora nos estamos viendo que hay un proceso de incremento en los niveles de dióxido de carbono no solamente por casos naturales sino que parece que en esta última en digamos en dos centenares de años dos siglos se ha producido desde la revolución industrial un incremento excesivo por causas humanas la combustión de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo pues un incremento en los niveles de co2 que por efecto invernadero está incrementando demasiado las temperaturas del planeta que no se ve muy bien claramente aquí pero ese digamos ese periodo que se llama interglacial o más cálido se está incrementando quizá demasiado y las temperaturas del planeta como sabemos están incrementándose demasiado por bien gracias a esos testigos de hielo se prevé que cuanto más nivel de co2 emitamos a la atmósfera seguramente siguiendo estos digamos cambios bruscos y relacionados entre el co2 y los bloques de hielo van a producir un incremento de las temperaturas del planeta no crees que existirá alguna relación entre estas curvas y los del nivel del mar no pues hay que recordar que cuando se produce la fusión de las grandes masas de hielo ese agua que estaba o bien sobre el mar o sobre todo los terrenos de la antártida o del polo norte pues van a fundirse y ese agua va a ir hacia los mares de todo el mundo y se van a producir en las fusiones como tenemos ahora pues un incremento en los niveles del nivel del mar y por tanto en las zonas costeras va a haber posibles inundaciones así que es más que previsible que los fenómenos climatológicos acentúen los periodos de inundación cada vez más frecuentes en zonas muy costeras así que los científicos están un poco alarmados porque no es realmente muy normal que el incremento de este co2 sea tan brusco y parece que esos cambios bruscos están afectando de una forma directa no solamente los niveles de agua sino también a la biodiversidad del planeta que se está reduciendo porque hay ecosistemas que a cambiar rápidamente no son capaces de soportar esos cambios bruscos de temperatura y muchas especies están muriendo demasiado rápidamente por estos cambios bruscos de las condiciones atmosféricas vamos a ver un poquito en este punto siguiente cómo se dividen desde el punto de vista geológico la historia de la tierra aquí hay que recordar que la historia de la tierra tiene más o menos unos cuatro mil quinientos millones de años aproximando recordar que un millón de años es una barbaridad son diez mil siglos para entender no un siglo es la vida de una persona y diez mil vidas de personas nos parecen diez mil generaciones una barbaridad y sólo es un millón de años no imagina lo que pueden ser cuatro mil quinientos millones de años no bien cómo clasifican los geólogos la historia de la tierra no que muchas veces la asemejan a un libro un gran libro en que en cada página va contando un pequeño suceso que ocurre de la tierra pues lo van dividiendo en periodos según aparezcan formas de vida más o menos visibles vistosas o próximas a las actuales y por tanto muchos terminan en la palabra zoico zoico significa vida y entonces les ponen un prefijo latino que nos indica un poquito qué tipo de vida no vamos un poco a traducir estos conceptos de zoico no y si veis la palabra paleozoico muy frecuente en geología significa vida paleo antigua una vida muy antigua que por antiguo entendemos los geólogos o entienden los geólogos que es una vida que apareció hace nada menos y nada más unos 540 millones de años y que esa vida cambió drásticamente por algunas razones que se llaman extinciones masivas hace 250 millones de años y las formas de vida que aparecieron que vamos a ver esas son formas intermedias y la palabra meso significa precisamente intermedias pasamos de formas muy antiguas que vamos a ver cuáles son seguramente animales invertebrados o plantas sin semillas en que vamos a llamar músculos y alechos al mesozoico que aparecen ya no solamente invertebrados sino vertebrados en bastante grandes y que incluso en este gran periodo del mesozoico de 250 millones hasta los 66 aparecieron esos grandes reptiles en que son como conocidos conocidos como dinosaurios se suele decir que está a la edad de los dinosaurios o de los reptiles mientras que el paleozoico es la vida de los invertebrados también de los insectos y de las plantas primitivas aquí las plantas empiezan a ser un poco más evolucionadas aparecen las primeras formas de plantas con semilla que las vamos a llamar ginosfermas o pinos para entendernos de forma más vulgar y luego cenozoico significa reciente y prácticamente la vida que hay aquí en el cenozoico que empezó hace 66 millones de años y que todavía estamos dentro de él pues en el cenozoico la vida es muy reciente y podemos ya ver que los fósiles son casi casi idénticos no siempre idénticos porque cada 2 o 3 millones de años para una especie ya le hace cambiar drásticamente recordemos que la especie humana tiene unas 20 variedades de especies en sólo 4 millones de años y en el cenozoico pues nos podemos imaginar que no solamente el ser humano sino los caballos por ejemplo han cambiado también de forma pero que se parecen bastante a los actuales cosas que no ocurre en el mesozoico si vemos protozoico significa vida inicial no y en este caso la vida inicial como vemos apareció hace 2500 millones de años hasta los 540 del paleozoico donde empieza un periodo que se llama cámbrico no y vemos que hay incluso una historia de la tierra muy poco conocida que es de lo que se llama la historia inicial o precámbrica y que tiene varios grupos el ádico el arcaico y el proterozoico pues viene arcoico es donde empiezan por decirlo así las primeras formas de vida muy primitivas que son las bacterias prokaryotas y en el ádico pues de momento no se han encontrado restos fósiles porque abarca un periodo donde prácticamente la tierra se estaba formando era una zona incarcescente y se parecía más a un infierno que a una zona de un ecosistema actual no la palabra dico precisamente hace referencia al dios griego hades que para entendernos es el dios del inframundo para los griegos o para nosotros sería como una especie de infierno o dios del infierno que es el dios hades griego viene el nombre de el eón llamado ádico en la tierra se va a diferenciar en varios grupos los más grandes se llaman eones corresponde al eón y ádico al eón arcaico al eón proterozoico y luego vamos a ver otro eón que es el fanerozoico que significa vida ya fanero significa vistosa o visible o grande porque ya esas formas de vida no son microscópicas como aparecían antes en el proterozoico sino que son vidas ya de gran tamaño a veces de varias toneladas como ocurre en el mesozoico y ese eón fanerozoico se divide en esas tres eras que vamos a ver la era primaria o paleozoica la era secundaria o mesozoica y la era terciaria y cuaternaria que se agrupa en la edad cenozoica como vemos son palabras muy extrañas nosotros no vamos a centrarnos en memorizarla pero vamos a ver con gráficos que ha pasado a lo largo de estos 4.500 millones de la tierra en realidad la vida es difícil de entenderla a través de los fósiles o resto del pasado que ya hemos visto si nos alejamos de los 500 millones de años hacia el origen de la vida no a partir de los 500 millones de años hasta la actualidad la vida es del eón fanerozoico o de la forma de vida ya más o menos grandes y esos fósiles ya tienen un cierto tamaño que pueden ser considerados como por lo menos seres pluricelulares más o menos visibles a siempre vista cosa que es difícil de aparecer si nos alejamos de los 500 millones de años y que a partir de los mil millones de años no existe ninguna forma grande de tipo fanerozoico que podamos ver los fósiles de cualquier zona no vamos un poco a memorizar qué significan tantas palabras jurásico que nos suena un poco quizá por algunas películas pero vamos a intentar utilizar estos gráficos que nos dicen que la biodiversidad número de géneros de seres vivos ha ido cambiando drásticamente a lo largo de los últimos 500 millones de años y si nos fijamos hay momentos en que de repente casi de la noche a la mañana quizá literalmente en sólo un millón de años o menos de un millón de años haya bajado un porcentaje muy importante como puede ser por ejemplo la extensión pérmica que se suele decir que es la más digamos en catástrofe ambiental más importante que ha tenido la historia de la tierra puesto que si nos fijamos de haber en mil en géneros diferentes han pasado a lo mejor a menos de 200 lo cual supone un 80 por ciento de desaparición de las especies presentes una extinción pérmico triásica que se llama y también nos suena mucho la extinción del clitácico también debida a otra catástrofe que seguramente habéis escuchado por la caída de un gran meteorito en la zona de centroamérica cerca de de yucatán no pues básicamente aquí sería una pérdida como vemos aunque haya más biodiversidad pero también se puede decir que hay una pérdida de un 20 un 30 por en todas las especies presentes actualmente se están recuperando el número de especies aunque por decirlo así van predominando unas especies más en características respecto a otras que se suelen decir más primitivas y que suelen corresponder a formas de invertebrados o vertebrados primitivos que van siendo sustituidos por sobre todo las aves y los mamíferos que son los vertebrados que están ahora dominando nuestro planeta como vemos no solamente ha habido una extinción pérmica de otra extinción critácica sino una extinción debónico que para que nos entendamos ocurrió hace 400 millones de años y una extinción ordovícica que también ocurrió hace unos 450 mil años donde también se produjo una pérdida de una incipiente creación de biodiversidad de forma de vida parecidas a las actuales o por lo menos de gran tamaño llamadas fanerozoicas aquí no dice ordena en las cinco grandes extinciones del fanerozoico y como vemos quizá ya os he dicho la extensión ordovícica a la devónica la super extinción pérmica sería la triásica no hemos hablado de ella pero sería la digamos la quinta extinción que nos están pidiendo y la extinción del cretácico donde gran cantidad de dinosaurios realmente fueron extinguidos prácticamente de la noche a la mañana por la aparición de una nube de polvo tras la caída de ese meteorito que ocultó durante años en los rayos solares y la vida de la fotosíntesis que es el origen de las cadenas tróficas pues se redujo enormemente muchos animales murieron de inanición los herbívoros y por supuesto los canebros terminaron también muriendo por falta de inexistencia de los herbívoros que murieron en gran cantidad bien aquí está la escala geológica muy conocida para los geólogos y vamos un poco a intentar ver lo que ha ocurrido a grandes rasgos en la historia de la tierra no tenemos aquí en tres eones el hábico el arcaico y el proterozoico los eones es un periodo tiempo muy muy amplio y aquí hay un pequeño error donde pone precámbrico en realidad el precámbrico no es digamos una división de los eones que serían como vemos después de un eón viene una era y luego los periodos no sino que en realidad el precámbrico debería estar situado en este esquema puesto que se llama un super eón el super eón precámbrico abarcaría el hábico el arcaico y el proterozoico en cualquier caso si nos das nos damos cuenta el precámbrico que hemos visto en el vídeo del precámbrico australiano pues ocupa la mayor parte de la historia de la tierra nada menos que su origen hace 4.500 millones de años hasta los 540 millones de años no prácticamente es casi toda la historia del planeta tierra y sin embargo prácticamente los científicos ahí les cuestan encontrar rastros de fósiles cuál es la razón puesto que al principio ni siquiera vida vida no la vida más simple esas coacervados que hemos visto de oparín podían haberse aparecido a final de los 4 mil millones de años iniciales no hace unos 4 mil millones de años pero realmente a partir de ahí las formas que aparecieron de vida eran formas microscópicas no visibles o siempre vistas que se van a llamar bacterias digamos cianobacterias o bacterias productoras de oxígeno que son las digamos más abundantes en esta época que se puede llamar arcaica y en cualquier caso a partir de ahí se aparecieron unas formas de vida es un poco más pluricelulares más visibles entre ellas las células con núcleo y células pluricelulares nucleadas quizá los midarios que son estas medusas fueron quizá los animales más próximos actuales a las formas de vida que tenemos y a partir de los 540 millones de años las formas ya empezaron a ser muy grandes y tenemos aquí estas variaciones que vamos un poco a sintetizar no a memorizar sino a ver un poquito qué ha pasado en los últimos 540 millones de años en un periodo que hemos llamado la era paleozoica y estos los diferentes periodos que tenemos que por lo menos habituarnos no el periodo cámbrico es donde existe lo que se llama la explosión cámbrica y aparecen ya los grandes invertebrados o grupos de invertebrados muy parecidos a las actuales no tenemos aquí un invertebrado que nos va a sonar mucho que son los trilobites fácil de reconocer porque presentan tres lóbulos que son los que vemos aquí y cuando veamos un animal aplanado muy próximo a los artrópodos actuales para que nos entendamos a las cucarachas pues si vemos tres lóbulos en un animal aplanado lomos de martilobites que son formas las primeras formas de vida que presentaban ojos y la capacidad de empezar a comer alimentos quizá eran detritívoros y si nos fijamos también las medusas ya aparecieron y las esponjas por supuesto también que son formas de vida animal marinas aparecieron seguramente al principio del cámbrico en una gran explosión de vida que se llama la expresión cámbrica también empezaron a abundar las algas que son como sabemos plantas muy primitivas que no tienen tejidos realmente verdaderos y ya empezaron en posteriores épocas el cirúrbico que para entendernos ya hace 400 millones de años empezaron a aparecer las primeras plantas terrestres muy asociadas al agua que conocemos como los briofitos o los musgos y poco después un poco más tarde aparecieron las plantas un poco más primitivas que las actuales pero algo más evolucionadas que los musgos que son las terriofitas o los helechos que durante el carbonífero hace unos 300 millones de años formaron grandes masas de bosques de helechos que tras una muerte súbita por una inundación han dado lugar a estos grandes depósitos de carbón que hasta hace muy poco han sido utilizados para la producción de energía no aparte del mundo vegetal en donde no existían plantas con semilla todavía pues aparecieron los primeros peces de ellos aparecieron los anfibios a mediados del devónico hace unos 400 millones de años de los anfibios aparecieron los primeros vertebrados terrestres de los estrictamente terrestres como los reptiles y a partir de ahí ya pasando al mesozoico pues encontramos que un grupo de reptiles llamados los dinosaurios pues consiguieron aumentar enormes cantidades de variedad desde los grandes dinosaurios que conocemos todos a las películas está pequeños dinosaurios en realidad lo que impresiona son los grandes dinosaurios pero hay que entender que hay incluso dinosaurios que presentan el tamaño de ratones no también aparecieron los primeros mamíferos esto es una musaraña digamos el mamífero apareció una rata que no tuvieron un gran desarrollo porque en el mesozoico más que dominar los mamíferos que eran nocturnos y pequeños pues dominaban los grandes aurios estos dinosaurios que en los grandes ecosistemas dominaban todo el planeta en el cambio de mesozoico al cenozoico por ese gran impacto del meteorito pues hubo un cambio brusco en los ecosistemas los dinosaurios prácticamente se extinguieron salvo un grupo de ellos que son las aves y que hoy no nos parecen realmente muy grotescas o peligrosas no pero las aves por decirlo así son los únicos dinosaurios que soportaron esa extinción masiva y a partir de ahí ellos forman un gran cantidad de que el mundo de la ornitología del mundo de las aves pero los humildes mamíferos de pequeño tamaño y también nocturnos al encontrarse un ecosistema deshabitado por los dinosaurios empezaron a evolucionar a diversificarse y formando pues todo este gran grupo de mamíferos que conocemos aquí tenemos desde una ballena que es el animal más grande que ha existido en la tierra muy de mayor tamaño por ejemplo que los dinosaurios que tenemos aquí la ballena azul es todavía de mayor tamaño que los dinosaurios pero tenemos desde grandes mamíferos como la ballena azul hasta pequeños mamíferos como los ratones incluso los murciélagos aquí también estamos los simios y entre ellos sabemos que ya los últimos cuatro millones de años algunos simios estos ostrolópticos empezaron a evolucionar y llegamos a formar la especie humana después de unos 20 digamos homínidos que han pasado a lo largo de nuestra historia general desde el punto de vista geológico pues ha habido diferentes separaciones de los continentes los primeros continentes se empezaron a formar en este periodo llamado ádico un periodo que se parece más a un infierno que a otra cosa y cuando se enfriaron las enormes masas de tierra fundida pues se formaron los continentes y de alguna forma empezaron también a enfriarse el vapor de agua que había en la atmósfera y la atmósfera empezó a ser un poco más no respirable porque no había oxígeno pero por lo menos más parecido al actual donde incluso empezaron a formarse los mares por condensación de ese vapor de agua al enfriarse un poco la atmósfera que tenía altas temperaturas en ese planeta todavía incociente con gran cantidad no solamente de emisiones volcánicas sino también de elementos radiactivos que todavía en aquel momento no habían dejado de desintegrarse ha habido diferentes pangeas que tienen diferentes nombres la rodilla que quizás sea la pangea más conocida por la cercanía hace unos mil millones de años se formó un gran supercontinente parecido a la pangea que vamos a que hemos estudiado ya en tectónica de placas y cuando esos micro continentes se van aproximando pues ya sabemos que por la solución van produciendo amontonamiento de materiales materiales sedimentarios marinos y al final se van produciendo grandes cadenas montañosas lo más importante que llevan diferentes nombres esas cadenas montañosas se van a llamar orogenias y quizás sea importante recordar que la caledoniana la orogenia caledoniana se produjo pues por aproximación de estos continentes hace unos 350 a 400 millones de años y hoy en día esas montañas son de escasa altura por la gran erosión que ha habido durante esos últimos 400 millones de años de erosión no las tenemos en el norte de escocia y sobre todo las grandes cadenas montañosas que hay en escandinavia en noruega y en suecia sobre todo en noruega la cordilla caledoniana todavía existe y por su gran altura en su momento superaban los 7000 metros ahora apenas llegan a los 1500 pues en su momento formaron una gran cordillera muy parecida a las actuales himalaya también hubo una segunda orogenia llamada artínica o barisica que se forma cuando ya prácticamente se termina el paleozoico y hace unos 300 mil años esa orogenia afectó a gran parte de norteamérica y sobre todo de europa a nosotros nos afectó mucho y la orogenia arcínica se encuentra en gran parte de la península ibérica y ejemplos de ellos podría ser por ejemplo los montes de toledo que aunque tampoco tengan mucha altura hay que entender que hace unos 300 millones de años superaban los 7000 quizá más de 8000 metros de altitud y ha habido una tercera orogenia que se llama la orgenia alpina donde se ha producido como hemos visto en los últimos 66 o si me apuréis unos 50 millones de años donde seguramente la aproximación de dos grandes continentes del continente africano al acercarse a europa ha producido esas cadenas montañosas que conocemos como los pirineos y sobre todo los alpes de bien en la orogenia alpina y también la orogenia alpina se ha producido en el choque entre el continente indio y el sur de asia produciendo esa gran cadena alpina que es el himalaya y que actualmente la zona más alta de nuestro planeta no así que como vemos hay una evolución de los continentes por la tectónica de placas pero sobre todo un cambio en la vegetación de plantas que en principio sólo se reproducen por se me perdón por esporas como los musgos y los helechos y que han ido poco a poco a de esas plantas a las pinos y a las angiospermas que aquí vienen con flores y cuando veáis una planta con flor vistosa podemos decir que se llama angiospermas o plantas que no solamente tienen realmente semilla sino que realmente suelen tener un fruto de las que no esperma ya tienen semilla y éstas aparte de tener semillas tiene un fruto que en muchos casos es comestible y que sirven precisamente para el transporte respecto a los animales pues vemos que los primeros animales eran microscópicos aparecieron plurifrugares y poco a poco los invertebrados de las zonas inferiores del paleozoico fueron siendo sustituidos por lo menos en biomasa a grandes vertebrados que empezaron con los anfibios y siguieron con los reptiles y terminamos con los mamíferos y las aves que como vemos aquí no están representados hay muchas formas que han desaparecido como aquí estos amonites parecidos son caracol que nos van a servir un poquito como fósiles guías o fósiles que cuando vemos podemos predecir suegra aquí no sé vamos un poco a pasar de cómo se formó el sistema solar conjunto de los planetas de nuestro sistema solar pero lo más importante es que todos se formaron incluso nuestro astro sol se formaron simultáneamente hace unos cuatro mil seiscientos millones de años así que podemos decir que la del sol de los planetas como mercurio marte júpiter saturno todos estos planetas que conocemos los libros de texto pues tuvieron la misma origen y como vemos a partir del polvo de una supernova que hay que recordar que las supernovas son estrellas viejas que explotan pues ese material que hay en esas estrellas que explotan suelen reutilizarse a reciclarse y empezar a formar discos de polvo que por siempre gravedad en el mundo de la astronomía van a ir agregándose unos con otros y siempre en la parte central va a haber una mayor acumulación de este polvo estelar que va a formar como siempre debido a los elementos reactivos y a la fusión nuclear especialmente cuando todos los átomos de hidrógeno que son los átomos más frecuentes del sistema solar empiezan a aproximarse se transforman en helio a eso se llama función nuclear y la energía que se libera es enorme no tarde o temprano esa fusión no empieza a ser tan abundante y terminan por enfriarse un poco los discos incandescentes siempre va a ver en el centro una zona de mayor masa que va a ser el planeta en este caso nuestro astro sol y va a haber unos restos de materiales que se van a llamar planetesimales o restos de rocas que van a irse fundiendo entre ellas y que al final orbitando alrededor del sol por gravedad van a formar los diferentes planetas que conocemos no aquí tenemos nuestro sistema solar aquí tenemos la tierra y vemos que hay diferentes planetas que conocemos como mercurio venus la tierra mar un poco más distante y ya encontramos a júpiter saturno urano a recordar que hay dos tipos básicos de planetas en nuestro sistema solar los planetas interiores que son ricos en metales y minerales más o menos dice refractarios o que son capaces de resistir temperaturas elevadas y se llaman materiales silicatados porque tienen sílice en su composición para entendernos son rocas ricas en granitos y en basaltos y sin embargo fuera de ellos fuera de marte ya hay unos grandes planetas muchos más grandes que la tierra o menos que son similares en tamaño pero si encontramos a saturno y a júpiter lo vamos a llamar planetas exteriores y gaseosos porque en realidad no son sus materiales muy sólidos muchas veces se dice que estos suelos son un poco teóricos porque cuando una nave llega allí y básicamente se va a hundir como si fuese un lago fangoso no puesto que los materiales no son duros como los silicatos terrestres y básicamente están formados por materiales de algo algo menos densos y más graciosos aquí lo único que vamos un poco a simplificar los grandes periodos oeones de la tierra el ádico ese periodo que hemos asimilado a un infierno y pues hay que recordar que lo más importante que ocurrió es que fue una zona de intenso impacto meteorítico de lluvia de meteoritos donde se está formando y engrandeciendo el planeta tierra pero ocurrió un suceso que conviene recordar no la formación de la luna tuvo lugar precisamente a mitad de ese periodo ádico hace unos 2000 perdón no hace unos 4200 millones de años pues un gran planeta hoy desconocido se llama cera pues chocó accidentalmente con nuestro planeta en formación la tierra y ese choque que vemos aquí produjo una nube de polvo que también por la atracción gravitatoria terminó formando este pequeño satélite alrededor de la tierra que hoy llamamos la luna la luna se formó hace unos cuatro mil cien o cuatro menos cientos millón de años y por tanto es un poco más joven pero podemos decir que forma parte de la composición de la tierra durante este periodo el ádico pues en nuestro planeta se incrementó un poco de tamaño por esa creación de los planetes imágenes y como sabéis siempre la gravedad hace que los materiales más densos y a rio y en iglesa como en el centro y los materiales como hemos visto la periodista menos denso formen parte del manto y finalmente la corteza basáltica o granítica sea la corteza que esté en la parte más externa bien al final del ádico una separación de estas tres capas de la estructura de la tierra el núcleo el manto y la corteza y seguramente se fue enfriando y quedó tal como la conocemos actualmente si nos vamos a en la atmósfera pues aquí representa este infierno que da nombre al ádico y donde vemos que hay una lluvia de meteoritos y esta atmósfera hay que imaginar que es una atmósfera que se llama reductora no hay oxígeno y cualquier persona que estuviese aquí que lógicamente no hay seres humanos ni mucho menos de esa antigüedad recordar que la especie humana tiene unos 4 millones de años y aquí estamos hablando de que este proyecto tiene 4.000 millones de años y no había ni siquiera vida en esos momentos no pues al final había una composición de gases muy diferente a reductoras donde no había oxígeno y abundaban seguramente gases muy volátiles como el hidrógeno que forma parte de la composición del cosmos hidrógeno que era muy volátil seguramente no pudo ser retenido por nuestra gravedad terrestre y se fue perdiendo poco a poco estas inmensas nubes de humo hay que asociarlas al vapor de agua que tienen estos meteoritos que caen constantemente y cuando realmente empiezan a fundirse pues el agua que contiene contiene forma una nube de vapor de agua que cuando se enfríe va a formar estos grandes mares que conocemos actualmente y que hay que asociarlo siempre al vapor de agua condensada que previamente estaba contenida en los meteoritos aquí tenemos una luna que estaba más cerca que rotaba más rápido y que los procesos de marea hacía que los mares tuviesen esas mareas altas y mareas bajas mucho más intensas de lo que tenemos actualmente a partir de los cuatro mil millones de años empezó a haber cambios profundos que lo hemos visto en el vídeo no vamos a un poco a meternos pero empezó a desaparecer el intenso bombardeo meteorítico ya prácticamente los planetas habían adquirido su tamaño por la creación de esos planetesimales pero la tectónica de placas empezó a funcionar es decir que cuando ya había una corteza y una astenosfera semi sólida por el sol así las placas empezaron a moverse por estos digamos motores que digamos la gravedad del peso de las placas continentales y la atmósfera empezó a cambiar cambiar por la presencia de unos organismos que hemos visto también que son las cienobacterias que son forma de vida microscópica unicelulares sin núcleo prokaryotas esas cienobacterias tienen la capacidad de producir oxígeno y poco a poco el oxígeno empezó a disolverse en los mares primitivos de hace unos cuatro mil millones de años hay que asociar que en esos mares había gran cantidad de hierro procedente precisamente de esos meteoritos que estaban cayendo pero cuando el oxígeno de esta fotosíntesis se libera y se pone en contacto con el hierro inmediatamente va a formar un mineral que se llama el registro el óxido de hierro y que va a tener realmente la consecuencia de que va a precipitar ya el hierro digamos suelto hierro más dos carroso fábrico en cuanto se cuenta con oxígeno deja de ser un digamos unión fácilmente disuelto en el agua y precipita y se empezaron a formar grandes capas de óxido de hierro de olejisto en los fondos marinos del arcaico que ya tenemos el león arcaico en este momento y poco a poco empezó a desaparecer el hierro de esos mares primitivos con el resultado que cuando se gastó todo ese hierro que estaba previamente disuelto en esos mares pues el oxígeno sólo tuvo una salida que fue la atmósfera de aquel entonces y empezó a pasar la atmósfera de ser reductora sin oxígeno a una atmósfera reductora que aunque en principio el oxígeno es digamos muy oxidante para los metales permitió también la oxidación de componentes orgánicos y la vida cambió radicalmente de ser una vida anaeróbia sin oxígeno con bacterias que no tenían grandes rendimientos son las bacterias fermentativas que conocemos actualmente a ya organismos que se llaman aeróbicos y que hace unos 2000 millones de años aparecieron como realmente superiores a esas bacterias anaeróbicas al final esas bacterias aeróbicas terminan formando unas células nucleadas llamadas eucariotas que terminaron a su vez multiplicándose y formando colonias pluricelulares y formando al final del arcoico los primeros seres pluricelulares que vamos a ver en principio ahora aquí tenemos ese gran super continente de rodinia hace unos mil millones de años en pleno periodo arcaico y para terminar un poco el periodo ese super eón precámbrico pues tenemos aquí algo que vamos a analizar un poquito nos están hablando de cómo ha pasado la atmósfera de la tierra de tener unos gases muy diferentes a los actuales por alguna razón recordando lo que estamos diciendo pues si esta es la actualidad en el eje horizontal y en la izquierda tenemos los 4.600 millones de años vemos que hay gases que están desapareciendo inmediatamente en el periodo ádico que son el hidrógeno y el helio que son los gases de las digamos el cosmos los más abundantes son muy ligeros son obviamente gaseosos y si no hay un planeta muy denso y pesado que retenga por su gravedad estos gases pues se van a meter al cosmos el agua como vemos se encuentra en los primeros momentos de la tierra en forma gaseosa estamos aquí hablando del estado gaseoso del planeta y se llama como vemos que hay una caída brusca del gas del vapor de agua que en la atmósfera y esto está indicando que este vapor de agua se está licuando y están formándose los primeros mares primitivos en ese final del ádico y primeros movimientos del arcaico el dióxido de carbono por el contrario aumenta durante el arcaico hay que asociarlo a los fenómenos volcánicos de la tectónica de placas pero por alguna razón a partir de los 3.000 quizá 3.200 millones de años empieza a desaparecer por esos grandes masas de células cianobacterias que forman los estromatolitos que hemos visto en el vídeo del precámbrico y que por fotosíntesis va a reducir enormemente esas cantidades que por otro lado producían un efecto invernadero impresionante y que daba lugar a que no se licuasen los vapores de agua hasta que no bajasen mucho a partir de ese momento empezaron a formarse esos óxidos de hierro el dióxido en los mares y finalmente el gas apareció cuando hace unos dos mil millones de años la gran cantidad de estromatolitos que había superaron gran cantidad el oxígeno y ese oxígeno al no tener hierro en los mares salió a la atmósfera produciendo un cambio drástico en las condiciones de la atmósfera terrestre de ser anaeróbica antes de dos mil millones de años a ser aeróbica a partir de aquel entonces si nos fijamos al final del periodo que se llama proteozoico que ocurre desde los últimos dos mil millones de años hasta los 500 millones de años pues aparecen ya formas de vida no solamente aeróbicas sino pluricirurales y poco antes del eón fanerozoico del cámbrico parece una fauna es un poco curiosa llamada de diácara por una localidad que dice aquí que existe y que hemos visto en el vídeo en australia los montes clínders y que esta fauna es muy característica muy vistosa pero que desapareció en menos de 500 millones de años no sabemos no sabe los geólogos es ante por qué pero esa fauna desapareció con estas formas tan extrañas y distantes quizás solo las medusas no sean familiares por una fauna ya más o menos actual con medusas por supuesto con esponjas con formas invertebradas que ya son lo que llaman la explosión cámbrica no aquí entramos ya en el fanerozoico con el periodo con la era paleozoica o primaria y no vamos a detenernos pero lo más importante recordar que ha habido dos orogéneas o digamos dos zonas donde los continentes se han ido aproximando y al aproximarse los segmentos marianos que hay entre ellos han producido unas cadenas montañosas que es importante recordemos que hay una cordillera escandinava debido a la orgenia que hemos llamado caledoniana y que por decirlo así es el resultado del choque entre lo que se llama el continente báltico que para intentarnos es lo que es actualmente escandinavia y rusia con la orentia que básicamente es la asociación de norteamérica con el continente europeo al chocar se produjeron aquí una cadena llamada caledoniana y es la orogenia que nos va a salir según tener un corte geológico pero a nosotros durante el carbonexión nos afectó aquí tenemos la urrusia que ya os digo que es la combinación de norteamérica con europa y gondwana que agrupa un gran número de continentes como puede ser áfrica australia la india y al chocar pues forman una gran cadena montañosa que se llama la cadena arcínica hace unos 300 millones de años más o menos y que se ejemplifica muy bien en la península ibérica porque estamos justamente en el choque entre esos dos grandes super continentes que es la urrusia y gondwana al final hay un cambio como hemos visto de la flora y de la fauna y como vemos ya empiezan a aparecer animales que son algo parecidos durante el cámbrico a las formas actuales no existen trilobites actualmente pero si existen como vemos esponjas representadas aquí por estas formas de tubo aparecen ya cefalópodos para entendernos calamares o formas como el unidarios que son las medusas y poco a poco durante todo el paleozoico las formas de vida van desarrollándose y aparecen los primeros en vertebrados marinos lógicamente mientras que antes de el silúrico no había ningún tipo de vertebrados y todos son animales sin vertebras la vida en el paleozoico empezó a cambiar en las formas vertebradas evolucionaron hay peces llamados acorazados porque presentan unas placas óseas muy digamos impresionantes y si nos fijamos la biodiversidad tiende a que ese planeta deshabitado terrestre empiece a ser digamos conquistado por no solamente las formas de vida animal sino las formas de vida vegetal donde vemos aquí unas aparentes palmeras pero que son realmente helechos arborescentes que se llaman o helechos gigantes que realmente son mucho más grandes que los helechos actuales que son de aspecto arbustivo no aquí aparecen ya casi al final del paleozoico en un mundo de no solamente vertebrados terrestres como los anfibios sino los primeros reptiles y ya la vida de los sin invertebrados como está el nivel o la gigante que en media más de un metro de lado a lado pues empieza a desaparecer puesto que los niveles de oxígeno empezaron también a bajar por razones diferentes y ya no se consiguieron grandes insectos como en el paleozoico debido a que los niveles de oxígeno disminuyeron drásticamente a partir del entonces seguramente porque la fotosíntesis nunca llegó a esos niveles como llegaron a los niveles del carbonífero hace unos 300 millones de años en la era secundaria pues aparece la fractura de ese gran supercontinente que hemos llamado pangea y se empezó a fracturar y formar los grandes océanos que conocemos actualmente y la composición de la tierra se empieza a aproximar mucho al actuar no recordar que lo que cambió en ese momento no solamente fue la estructura de los continentes sino también las temperaturas del planeta empezaron a aumentar las temperaturas del planeta enormemente y se provocó la gran transgresión marina del mesozoico donde gran cantidad de los continentes actuales quedaron parcialmente sumergidos y como vemos las superficies no sumergidas del planeta se redujeron drásticamente y si ya nos fijamos en los fósiles nos van a aparecer básicamente muchos fósiles nada parecidos a los actuales se llaman los amonites que tienen forma más o menos de estructura de caracol pero con unas costillas y una zona aplanada lateralmente que unas estructuras en forma de bala llamadas velenites que básicamente también son formas de vida del mesozoico sobre todo lo jurásico del cretácico y que se extinguieron a estas formas de vida que sólo aparecen en periodos muy concretos de la historia tierra se llaman fósiles guías y ya hemos visto que son fósiles muy adecuados para de forma relativa saber que las rocas que las que se encuentran pues son del periodo jurásico del periodo cretácico y por tanto tienen que tener en torno a unos 65 millones de años 150 millones de años y eso parece a lo mejor que es una aproximación muy burda pero nos permite a los geólogos asociada a una cierta datación relativa aquí nos muestra el arqueópteres que es un fósil que se llama un eslabón entre dos grandes grupos que son en este caso las aves y los lagartos o saurios los reptiles y como vemos tiene estructuras parecidas esta primera ave voladora a una forma de ave pero también por la presencia de dientes muy típicos de los reptiles por la asociamos también a que este arqueopteris pues en realidad es de los primeros reptiles voladores que dieron lugar a las aves aquí nos hace una representación de lo que ocurrió en ese mesozoico que también se suele llamar la edad de los grandes dinosaurios y tenemos tres formas muy conocidas como el tirón sauríos y el diplodocus unos eran el diógoros y otros eran no se sabe muy bien si eran carro negro o carroñeros y al final ese gran impacto del meteorito sobre la tierra los extinguió sobre todas las formas de gran tamaño y ya en el cenozoico pues encontramos que la destrucción de los continentes se va fragmentando el océano atlántico va extendiéndose el pacífico también la india va chocando con asia y se van formando esas cordilleras que hemos llamado alpinas que realmente son sedimentos marinos del mesozoico que a la flor en la superficie y que están llenos de estos fósiles que hemos conocido como amonites y belénites no la vida de los vertebrados va evolucionando y las aves y los mamíferos van sustituyendo a esos dinosaurios del mesozoico que ya no existen no y al final en el cuaternario un periodo que sólo abarca los últimos dos millones de años podemos decir que lo más significativo es que empiezan a aparecer zonas en las zonas polares zonas de hielos perpetuos debido a glaciaciones debido a fenómenos astronómicos donde el sol y la tierra se van alejando y por tanto la cantidad solar que llega a la tierra es menor y se producen por tanto esas bajadas de temperaturas que llamamos glaciaciones también los fósiles son diferentes y para los científicos la aparición de ciertas formas por ejemplo estas formas que tienen forma de moneda llamadas numulites pues nos indican que su presencia son exclusivas de un periodo de tiempo muy determinada que por ejemplo pueden ser el terciario inferior no aparecen en formas que ya no suenan un poquito en algunas películas como el similodón o diente de sable un felino muy parecido a un león pero con unos colmillos mucho más acentuados y que llegó incluso a ser contemporáneo de los humanos y realmente a lo mejor fue incluso un depredador de la especie humana hace menos de 10.000 años y finalmente como vemos aquí aparecen formas muy parecidas y sobre todo la especie humana en el cuaternario lo más característico de este periodo bien vamos a dejarlo aquí y para el próximo día vamos a dejar las preguntas que hay al final del tema para repasar todos esta teoría que hemos visto en estos dos vídeos anteriores muchas gracias por vuestra atención hasta el próximo vídeo